Muy buenas, bienvenidos a otra guía sobre clases para el parche 7.2.5. En esta guía hablaremos sobre el chamán mejora, la rama del chamán cuerpo a cuerpo, de DPS cuerpo a cuerpo. Bueno, primero de todo recordad que la guía está enseñada a jugador contra entorno a PvE y puede ser que cosas que digamos en la misma no sean válidas para jugador contra jugador. Por otro lado, en la guía intentaré mantener actualizada lo que quede de Raideon en tumbas algueras durante el tier 20 de contenido y si hubiera cambios significativos pues o añadiría anotación en pantalla o realía el vídeo. Dicho esto, como siempre recuerdo que en la guía lo que vamos a mostraros es el orden de atributos a buscar y cómo nos mejora cada uno de los atributos. Mostraremos la elección de talentos y qué talentos nos viene mejor en cada caso, comentando un caso particular que hay para tema de legendarios, los mejores legendarios que podríamos elegir en cada situación y por último mostraremos las facultades de que disponemos y nuestra rotación. Bien, dicho esto, como siempre empezamos por los atributos, tenemos de las cuatro que son mejoras, de pesatividad, celeridad, crítico y maestría, tenéis ya el orden en pantalla y voy a mostraros o voy a deciros cómo van a favorecernos cada una de estas pequeñas mejoras para el personaje. Lo primero, como habréis visto, tenéis que la celeridad y la maestría lo hemos puesto más o menos a la par. Esto es así porque necesitamos acumular gran cantidad de ambas, ya que el personaje, el chaval, mejora escala muchísimo con la suma de estructura de atributos. Realmente escala muchísimo, como luego veremos por tema de pasivas y demás. Luego, como habréis visto también, hemos dejado por último lugar el crítico y pesatividad, que sucede lo mismo, pero al revés, sino que son los atributos que menos nos escalan. Y bueno, lo dicho, ¿cómo nos mejora cada uno? Vamos a empezar por los menos importantes para nosotros esta vez. La pesatividad, como siempre, es un atributo plano, estándar, que simplemente aumenta el daño de forma, por así decirlo, paulatina, mayor cantidad de pesatividad, más daño, pero en una medida menor. Y para nosotros la mejora que nos aporta es bastante más reducida que la que aporta en el resto de atributos. También aumenta la sanación y nos otorga mitigación o reducción de daño recibido. A la par, teníamos más o menos el crítico, sucede similar al crítico, lo que aumenta es la probabilidad de asestar un golpe con un ataque o un hechizo y que aseste el doble del daño o sanación. Generalmente nosotros lo que vamos a estar es infligiendo daño y nos aportará por daño extra cuando asestemos un crítico. Es importante tener crítico, pero en principio no lo buscamos. ¿Por qué? El motivo viene ahora. ¿Cómo nos mejoran el resto de atributos? Bueno, lo primero de todo, tenemos facultades que tienen un tiempo de recarga reducido por celeridad y que generan un recurso, entre otras cosas, que es la vorágine. Además los ataques automáticos también generan vorágine y demás. Por todo esto, cuanta más celeridad, más de nuestro recurso alternativo, el poder que utilizamos para usar las facultades más poderosas, podemos generar. Entonces la celeridad va a aumentar velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, generación del recurso y reduce tiempos de recarga que van a ser muy importantes para nosotros. Y por otro lado, la maestría lo que nos va a proporcionar es daño aumentado de estas facultades tan poderosas que utilizan daño de fuego, naturaleza y demás. Entonces, bueno, tenemos la opción de intentar buscar un equilibrio entre ambos atributos, entre celeridad y maestría. Además, la maestría también aumenta la probabilidad de que se active una pasiva llamada Viento Furioso. Vamos a ver un poquito estas pasivas y desde aquí, pues bueno, os podemos mostrar los motivos y ya veremos la elección de talentos. Lo primero, lo de la maestría, elementos mejorados, que aumentaba la opción o la probabilidad que tenemos de que se active Invoca Tormentas y Viento Furioso, una cantidad, es pequeña, esto es pequeñito. Pero la parte que más nos importa, la otra no es que sea irrelevante, pero la que más se nota con el tema de la maestría, es el aumento del daño de fuego, escarcha y naturaleza, que se aumenta muchísimo por cada punto. Y el daño que utilizamos, menos los ataques cuerpo a cuerpo, los físicos, que son una parte casi irrisoria de nuestro DPS, es daño de este tipo. Así que bueno, aumenta muchísimo el daño por maestría. Luego el Viento Furioso es una pasiva que nos va a permitir que se active ataques de daño físico adicional, de vez en cuando, la probabilidad aumenta, también lo dicho, por la maestría y demás. Y bueno, los golpes de Viento Furioso también generan, al dar golpes con el arma adicionalmente, también generan vorágine. Así que es bastante importante para nuestra generación del recurso, así que nos condiciona un poquito ambas cosas, nuestra generación del recurso principal para usar las facultades más potentes. Luego tenemos también un par de pasivas que debemos conocer, como son Látigo de Tormenta, esta es un poco menos importante conocerla, pero bueno, tened en cuenta que de vez en cuando potenciaremos a miembros del grupo y a la que ataquen con daño de naturaleza extra. Esto, un añadido que de vez en cuando veremos que sale Látigo de Tormenta y que hay daño adicional, que si estamos viendo el escala, el recón, cualquier medidor de daño, no sabemos quizá de dónde aparece, pues bueno, si tenemos las armas potenciadas, pues hay opción a que se active un Látigo de Tormenta y haga daño adicional. Y una de las partes más importantes de nuestra mecánica y por la que la maestría también cobraba importancia era Invoca Tormenta, que es una pasiva que tenemos una probabilidad bastante pequeña también de reiniciar el tiempo de recarga de golpe de tormenta, que es una facultad que hace muchísimo daño y provocar que el siguiente golpe de tormenta cueste un 50% menos de vorágine, el recurso principal que nos interesa tanto acumular y poder acumular en gran cantidad, y no tenga tiempo de recarga después de usarlo. Así que bueno, es una mejora tremenda al poder aprovechar Invoca Tormentas. Y la maestría aumentaba la probabilidad de activarse Invoca Tormenta, así que bueno, era una combinación, ¿veis? Entre que el tiempo de recarga sea menor, entre que generemos más vorágine y que tengamos más activación de Invoca Tormentas, lo que queremos buscar. Y por último, bueno, ataques automáticos y de Viento Furioso generan 5 de vorágine, para que tengáis en cuenta por qué el Viento Furioso genera vorágine. Lo tenemos en esta pasiva. Bien, hemos visto las pasivas importantes para que entendierais un poquito por qué la elección de estos atributos. Vamos a ver ahora la elección de talentos. La elección de talentos está bastante estática, aunque hay un par de líneas donde hay cambios en función de si son combates de un solo objetivo, de múltiples objetivos, si tenemos tier, no tenemos tier, queremos burstear más o menos, o algún legendario concreto. Vamos a empezar por la línea de nivel 15 y comentamos. Aquí generalmente veremos, opción por defecto de rumbamiento, que es que después de utilizar nuestra muerde piedras, se mejora el arma y aumenta la agilidad un 8% durante 10 segundos. Es un beneficio que debemos mantener activo siempre, porque es muchísimo daño el que aporta. Pero si lleváramos los brazales que nos potencian el daño del atirazo de lava, lo que llevaríamos sería mano caliente. Que bueno, veréis poquitos logs con esto, no es la mejor opción, pero si no tenemos otra y tenemos que llevar esos brazales, la mejor opción para nosotros es mano caliente. Porque va a permitir que el atirazo de lava de vez en cuando se pueda usar sin coste y haga muchísimo más daño. Y los brazales lo potencian también, así que el daño del atirazo de lava se ve tremendamente disparado. Dejará de ser un rellenador, como luego veremos, de la rotación para consumir y no llegar al tope de vorágine. Y pasará a ser un buen spender, una buena facultad en la que gastar vorágine, sobre todo cuando salte el proc. Así que, generalmente, por defecto, derrumbamiento, pero considerar esta opción solo vale para un objetivo con esos brazales, en términos generales. Línea nivel 30 y 45 son una lección de jugador, veréis de todo. Lo más seguro que os llevéis de forma individual la embestida aferal para poder llegar cuerpo a cuerpo de forma instantánea con esta pequeña carga. O tengáis el tótem que da movilidad, pero puede ser que utilicéis cualquier talento de la línea. Y la línea nivel 45, que son controles de masa, lo mismo. Lo más habitual es llevar el stun en la oleada de relámpagos, pero puede ser que utilicéis cualquiera. No hay ningún problema en ello. En la línea nivel 60, la opción que mejor está es presteza ancestral, que nos va a dar un 6% de celeridad. Básicamente porque sí, porque hemos elegido este talento y nos da un 6% más de celeridad. Más velocidad en el tiempo de recarga de las facultades, más velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, con esto más generación de vorágine, etc. Nos viene súper bien y es el talento a utilizar en todas las situaciones. En la línea de nivel 75, lo habitual es llevar tempestad, que dice que invoca tormentas, aumenta el 40% de probabilidad de golpe crítico del siguiente golpe de tormenta. Aunque, si tenéis el anillo legendario que solo vale para combate de un solo objetivo, y yo en mi caso, como no tengo nada mejor, lo tengo que llevar el del alma del clarividente, os lo va a dar por defecto y lo que llevaréis será sobrecarga, porque nos va a permitir utilizar la descarga de relámpagos, consumiendo hasta 40 de vorágine, para infligir 1.500 por ciento más de daño y, en cambio, tendrá un tiempo de recarga que se reduce por celeridad. Es instantánea, es facultad súper bufada de utilizar siempre que se esté recargando. Así que, bueno, como es daño de naturaleza, también aumenta por maestría su daño, el de la descarga de relámpagos. Así que, bueno, si tenéis opción, o no os queda más remedio, como en mi caso, para un solo objetivo, tampoco está mal, podéis llevar sobrecarga y tener en cuenta que tenéis que seleccionar sobrecarga para este fin, porque ya os da tempestad por defecto. Yo la rotación, ahora, cuando la muestre, os la mostraré utilizando estos dos talentos. Si no, no utilizaréis descargar relámpagos si no tenéis el talento elegido, tenedlo también en cuenta. En la línea de nivel 90, aquí sí que hay dos opciones bastante buenas. Lo más habitual, sobre todo con el tier, es tormenta aplastante, que es el que se ha ido de relámpago, va a dejar un área en el suelo, que va a hacer daño de naturaleza durante 6 segundos. El tier 20 nos obliga a lanzar, sobre todo en múltiples objetivos, esto suele suceder en el estallido de relámpagos, que luego veremos, pero nos lo va a potenciar de tal forma que cuando lleguemos a una cierta cantidad de acumulaciones, nos beneficia lanzarlo hasta para un solo objetivo. Creo que el máximo eran 15, pues llegado a esas acumulaciones, sí que lo usaríamos hasta en un solo objetivo en nuestros estallidos de relámpagos, con el tier 20. Por ello, bueno, tened en cuenta que se suele utilizar este por defecto, por ese motivo. Para hacer áreas, lo que está mejor, para áreas tremendas a nuestro alrededor, que no estén siempre estacadas en el mismo punto, es furia de aire. Combates tipo, como el de Inquisición Demoníaca, en Mítico, donde salen un montón de Hats, Jardatán y demás, podemos utilizar furia de aire, que va a hacer una especie de tornado a nuestro alrededor, un vórtice de viento, que va a hacer daño de naturaleza, aumentará su daño por maestría, y además va a ralentizar, bueno, esto es un extra, y va a consumir una pequeña cantidad de vorágine, va a hacer daño constante en área, y nos va a beneficiar muchísimo. Ya os digo, lo más habitual es tormenta aplastante, pero veréis también, de vez en cuando, el uso de furia de aire. Y en la línea de nivel 100, sucede también, una lección muy similar, depende de lo que queramos hacer, si queremos bursar más, si tenemos sesiones en las que hay que realizar buen daño explosivo, lo que se elige por defecto de ascensión, que es una de las mejores opciones, sobre todo, teniendo en cuenta que los guantes legendarios, que son el, por así decirlo, el legendario a utilizar en casi todos los encuentros, nos potencia dándonos hasta 10 segundos de ascensión, que se sumarían a la ascensión activa, y bueno, teniendo en cuenta que mientras tengamos este CD escogido, tenemos una oportunidad de tener un daño tremendo cuando lo utilizamos, pero bueno, y además los ataques son a distancia, tienen 30 metros de alcance. Y en cambio, si no seleccionamos la ascensión, este potente CD, jugaremos con Puaterránea, que da un daño sostenido muy bueno, pero hay que utilizarlo con bastante cautela, hay que estar preparados para aprovecharnos al máximo de la duración del perjuicio que dejará el objetivo. La Puaterránea va a infligir daño físico bastante elevado a un enemigo, por un coste de 20 de vorágine, tiene 20 segundos de tiempo de recarga, y va a dejar un perjuicio que producirá que el objetivo reciba 30% más de daño físico y de naturaleza durante 10 segundos, es decir, que estará a la mitad del tiempo perjudicando al objetivo. Si tiene 20 de recarga y 10 activo, pues siempre tendremos a la mitad del tiempo este perjuicio activo sobre el objetivo, sobre un único objetivo. ¿Qué sucede con la Púa? Pues bueno, después de utilizarla tenemos que tener bastante vorágine para poder utilizar golpe de tormenta, en el caso como el mío que llevo el anillo, pues para aprovecharme de una descarga de relámpagos, que estará abufada, etcétera. Siempre tengo que tener ahí guardada una pequeña cantidad de vorágine para sacarle provecho a la Púa. En cambio, con la ascensión no hay que estar reservando nada, es en plan, lo voy quemando todo y ya está, no tengo que preocuparme de nada más. Es la opción, por así decirlo, más sencilla que podéis escoger adicionalmente. Bien, dicho esto y vistos la lección de talentos, vamos a ver la lección de los legendarios. Los legendarios, en principio, los mejores de todos son corazón en llamas. Los guantes dan un montón de los atributos que buscamos y por cada punto de vorágine gastado tenemos una pequeña cantidad, 0,12, de obtener ascensión 10 segundos. Son bastante buenos, o sea, mejor dicho, tremendamente buenos y serían los legendarios a utilizar. ¿Junto a qué? Junto, en principio, al ojo del vacío abisal, que nos vale para cualquier opción, sea daño para un solo objetivo, sea daño de área, que nos da también muchísima celeridad, maestría y nos beneficia otorgándonos daño de naturaleza, escarcha y fuego aumentado, 1,5 por tipos de daño utilizados. Entonces, bueno, siempre vamos a tener una facultad, o sea, un daño extra de las facultades gracias a este anillo. Para un solo objetivo, en cambio, está bastante a la par lo que sería nuestra alma del clarividente, que nos da, como había comentado, tempestad por defecto, el talento de tempestad y sobrecarga a elección. Podría utilizar, yo en mi caso estoy utilizando este anillo, que para un solo objetivo, ya os digo, está bastante bien, pero no es la mejor de todas las opciones. Es una opción así, medio aceptable. Y a la par que esta, tenemos el poder llevar recordatorio incierto, que nos va a permitir que heroísmo dure más sobre nosotros. Dura 70 segundos en lugar de 40. También, como había comentado, para la elección del talento de mano caliente, si llevamos justicia absoluta de Akainu, tenemos muchísimo daño adicional. O sea que el latirazo de lava inflige 50 más de daño, mientras las armas estén mejoradas con lengua de fuego y estigma de escarcha. Y es que para esto deberíamos llevar mano caliente, y además deberíamos seleccionar realmente granizada, para tener una mejora notable, o por lo menos utilizar el estigma de escarcha para potenciarla, como luego veremos, por el tema de las potenciaciones del arma. Así que bueno, sea como sea, este legendario es flojillo, pero si no hay otra opción, pues hay que cambiar elección de talentos, como había comentado. Y para áreas, la mejor opción es núcleo cargado de malón, que se quede extraído de relámpagos y golpea tres objetivos o más, va a hacer un 10% más de daño durante... No, nos va a aumentar un 10% el daño durante 10 segundos. Esta es la mejor opción para combates de área, que lo combinaríamos con los guantes. Guantes más este legendario. Ya el resto están bastante a la par, y más o menos, bueno, están similares, por así decirlo. Realmente están bastante por debajo de esos que he comentado, un poquito por debajo, por lo menos, depende de casos particulares. Vistos los legendarios que podemos escoger, y vista las facultades de que disponemos, bueno, vamos ya a la rotación, vamos a ver realmente de qué se disponemos, cuál es el núcleo de las facultades básicas a utilizar y demás. Lo primero es recordar que tenemos un recurso alternativo llamado vorágine, empieza a cero y llega hasta nuestro máximo de vorágine que podemos acumular en 150. La idea en la rotación del chamán mejora es ir acumulando vorágine y antes de llegar al máximo ir quemándola en facultades muy potentes. Entonces, bueno, las generamos, como hemos visto, por autoataques, por viento furioso y por otras facultades que luego veremos. Vamos a ver lo primero, los CDs. CD solo tenemos si hemos elegido ascensión o podemos considerar la pua terránea, es decir, elección por talento de un CD. El de la pua es, ya os digo, más pequeñito ese CD, se nota menos, pero es, y además complica más la rotación, pero es un buen talento. Y luego tenemos el arma artefacto, vientos de fatalidad, es un CD de un minuto que va a permitir que todo ataque automático se active en viento furioso y aumenta el daño del viento furioso 200%. Mientras está el CD de artefacto activo, el viento furioso hace mucho daño y se va a activar con cada ataque automático. Así que, bueno, se nota muchísimo. Vamos a generar muchísima vorágine, muchísimo de nuestro recurso y nos va a dar mucho daño siempre que lo podamos activar. A la par, tenemos Espíritu Feral, que es otro CD, otra facultad con tiempo de recarga de dos minutos, que va a invocar a dos lobos que por el arma artefacto están potenciados. Los lobos los tenemos potenciados por lobos de fatalidad, tendrán un poder aleatorio de fuego, escarcha o relámpago. Y, bueno, lo más importante de todo es que estos lobos, además de hacer un daño considerable, nos van a dar 5 puntos de vorágine cada vez que atacan. Y van a atacar más rápido, cuanta mayor será nuestra celeridad. Por eso, ya veis que aquí hay toda una retroalimentación. Harán más daño por maestría, atacarán más rápido y nos darán más vorágine por celeridad. Por eso eran tan importantes estos atributos. Entonces, bueno, considerar que vientos de fatalidad más Espíritu Feral dan muchísima generación del recurso. Y puede ser que si los usamos simultáneamente, sobrecapemos, pasemos del máximo, si no lo hacemos bien o no somos rápidos, de la cantidad máxima acumulable de vorágine. En ese momento es el momento de estrés donde estamos sin parar de utilizar facultades. Luego la rotación se normaliza un poquito. Bien, ahora vamos a las facultades básicas. Facultades básicas hay 5 considerando el AOE, 6 considerando el talento de sobrecarga donde entraría en rotación nuestra descarga de relámpagos. Hay una que genera lo que sería la vorágine, que es el arma muerde piedras o muerde piedras, que es un golpe con tiempo de recarga, con dos cargas de máximo. Se recarga antes por celeridad, nos potenciará el muerde piedras con derrumbamiento, si hemos elegido el talento, y nos da una cantidad elevada de vorágine, que variará en función de los trades en el arma que llevemos. Creo que por defecto son 20 puntos y yo lo tengo 29 por 3 de arma. Hace daño de naturaleza. Y bueno, el alcance es cuerpo a cuerpo. La idea es utilizarlo para ir acumulando vorágine y para mantener el beneficio, en principio. Y siempre, por lo menos hay que tener una carga disponible o a punto de recargarse, pero nunca dejar las dos ahí quietas. Siempre, a no ser que estemos al 100%, ya hemos capeado nuestro recurso ahí, si no tenemos más remedio. Pero si no, hay que intentar primero quemar muerde piedras, para no perder nunca tiempo de generación de recurso, y luego utilizar remates, como suele suceder con estas clases. Ahora van las facultades más potentes de que nos podemos valer. Que son, en general, para un solo objetivo, golpe de tormenta, la facultad principal de daño, la que más daño va a hacer, que hace daño físico elevado, se tenía el invoca tormentas como pasivo, que la potencia muchísimo, nos va a permitir lanzar varias gracias a este talento. O sea, gracias a esta pasiva hay talento para mejorarla, etc. Es la facultad de utilizar siempre que esté disponible y siempre que salte el proc. Tiene un tiempo de recargar reducido por celeridad. Luego tenemos a la par el latigazo de lava, que es una facultad que hace un daño de fuego moderado, que escala por un trade del arma con llamadas lacerantes, un 2% de daño aumentado por acumulaciones que vamos a producir con el daño que inflijamos, con lengua de fuego, que luego lo veremos. Y bueno, realmente es una facultad de relleno, sobre todo si no llevamos el legendario de los brazales, más el trade, o el talento, mejor dicho, de mano caliente. Sería facultad de utilizar como relleno para ir quemando vorágine cuando no tenemos nada más que utilizar. Pero bueno, tenedlo en cuenta, nunca dejéis de utilizar vorágine. Siempre ir quemándola, sobre todo golpe de tormenta, prioridad máxima, latigazo de lava, menos prioritario. Para áreas, a partir de tres objetivos o más, o cuando hemos llegado al máximo de acumulaciones del tier, utilizamos estallido de relámpagos, que va a hacer daño a naturaleza elevado, y va a permitir que golpe de tormenta, latigazo de lava, también hagan una cantidad de daño en cono frontal. Así que bueno, esto sería una área. Véis que de momento tenemos una facultad muy potente, una menos potente, más de relleno se puede decir, y una área. Tenemos de momento esto. A la par tenemos, como para un solo objetivo, por lo dicho, por sobrecarga se utiliza descarga de relámpagos, si tenemos el anillo, como era mi caso, os lo voy a comentar por eso, que entraría en rotación siempre que esté disponible, y a poder ser, si voy con la púa, después de cada púa, para beneficiar el máximo daño de la descarga de relámpagos. Fin, no entro en más detalle de esto. Y posteriormente, bueno, nos quedan dos facultades que comentar, que son potenciaciones de armas. Una es la lengua de fuego, que hace daño de fuego al utilizarlo, y va a potenciar las armas, haciendo que también inflijan daño de fuego adicional. Y, como habíamos visto, en la lengua de fuego potenciaba el daño que infligiríamos con latigazo de lava, por este trey, por el de las llamas lacerantes. Y en contraposición tenemos estigma de escarcha. Es una potenciación también para las armas, que va a producir que inflijan daño de escarcha, y que además ralentizará el objetivo afectado. Esto, en PvE, sobre todo, lo veréis bastante, que se está utilizando mucho. En PvE, si no vais con granizada y vais con el legendario que os he comentado, el estigma de escarcha se utiliza poquito o nada. Sobre todo, el que se mantiene es lengua de fuego. Se mantiene el beneficio de lengua de fuego, y el estigma de escarcha se evita. Bien, visto esto, voy a mostraros la rotación. Hemos visto los CDs, y os la voy a comentar, en lugar de la más sencilla, que es la de la ascensión, que simplemente quemo recursos, os lo voy a comentar la rotación para la más compleja que puede resultar, o que sería con la púa, y además voy a añadir también en rotación el tema de la sobrecarga por el anillo. Si no tenéis anillo, os ahorráis dentro de la rotación, lo que sería la descarga, y si no vais con la púa y vais con la ascensión, también os ahorráis el tema de púa y esperar. Básicamente, y simplemente, prioridad. Golpe de tormenta, mantener el beneficio de lengua de fuego y muerte piedras, y quemar el resto de vorágine restante con latigazos de lava. Eso sería, si no tenéis nada de esto. Si tenéis cualquiera de estas mejoras, o vais lo más parecido a buildeados, pues lo que vais a tener que hacer es, sobre todo, iniciar combate con muerte piedras, para el beneficio, lo mismo, de derrumbamiento, mantener lengua de fuego, utilizar la púa terránea, y con 40 de vorágine, quemar una descarga de relámpagos. Y aprovecharnos siempre de los golpes de tormenta y pros gratuitos, y cuando tengamos nada más que utilizar, quemamos con latigazo de lava. Siempre igual, siempre misma rotación. Siempre que esté disponible, priorizamos descarga, y lo dicho, los CDs, igual nos hacen sobrecapar la cantidad de vorágine, que bueno, en el caso este de esta rotación, realmente no te llegas a pasar nunca. Ahora os voy a hacer el ejemplo. Ves que voy a tirarme hasta el heroísmo, que es un CD adicional, que es para el grupo realmente. Pero me lo voy a tirar todo, tal cual, lobos, todo, para que veáis la máxima generación de vorágine. Y empezaría, lo dicho, con un muer de piedras, activando lengua de fuego, y como ya tendría los dos beneficios, lanzaría la púa, estaría casi al 100% de vorágine, que lo veréis súper rápido, descargar relámpagos, y iría quemando con golpes de tormenta, vorágine, más los procs. Y cuando no tenga nada de esto, latigazos. Ves que yo empiezo así, mantengo beneficio, he tirado un poquillo antes la descarga, pero bueno, sin ningún problema, porque voy a llegar sino al máximo. Ves que intento quemar siempre que pueda, y que estoy sobrecapeando constantemente recursos con el heroísmo, más todos los CD generadores, luego esto se normaliza bastante, ya os digo. Y lo más importante, utilizar la púa, cuando tengo suficientes procs y suficiente vorágine para aprovecharme de ello, y cuando puedo beneficiarme, si llevo la descarga, del beneficio de la púa, más algún proc de maestría, como era mi caso, porque bueno, mi descarga me hace muchísimo daño. Me llega a hacer golpes de casi 3 millones, sin llevar frasco, sin llevar nada, por como estoy buildeado ahora mismo. Así que bueno, tened un poquito en cuenta que el cambio para múltiples objetivos y función de elección de talentos y demás, os va a cambiar un poquito la rotación, porque no llevaréis el anillo que yo estoy llevando en principio. Pero bueno, las elecciones, veis que efectos de rotación básica, se basan simplemente en un uso prioritario de golpe de tormenta, en mi caso también descarga de relámpagos, y siempre con la púa activa poder ser. Capeo vorágine lo primero, uso los procs del golpe gratuito, y utilizo siempre el lengua de fuego para mantener activo en lo posible mi beneficio, y que el latigazo de lava tenga daño aumentado en 2% por acumulación, por ejemplo, ahora tengo 35 acumulaciones, 37, y así sucesivamente hasta que utilice un latigazo que se reinician las acumulaciones. Pues bueno, como veis, el daño que puedes sostener con esta build en un solo objetivo es bastante decente, y nada, como siempre os recuerdo, es caso particular, sobre todo el caso del chaman mejora, te cambia bastante el tener tier, no tener tier, cambia bastante la rotación, yo os lo he comentado de esta forma, y a diferencia de algunas clases, bueno, quizá no sea vuestro caso más particular, pero a pesar de todo, espero que os deje bastante claro lo que tendréis que priorizar en cada una de vuestras condiciones particulares. Como siempre recordad, si os ha gustado la guía, podéis darle a me gusta, compartirla, y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.